A lo que me comentaba Rocío de las Personas, le hicieron a un lado con un aventón para meterse su visita, lo que era una agresión. Como dama merece todo el respeto. Con magistrada, respetar su investidura y también el recinto del Poder Judicial, que está garantizada su inviolabilidad por la Constitución Política y en los hechos no se respetó. Fue violado ese presupuesto constitucional entre la gente armada y más de los poderes de la policía, más de los poderes del Estado.